Es hora de regresar a la historia de los juegos de mesa y en esta ocasión vamos a viajar al norte de Europa para hablar sobre lo que jugaban los vikingos Durante el siglo VIII los vikingos empezaron a expandirse por el norte de Europa y con ellos se llevaron su juego, el Nefathafel que también se popularizó entre Angosajones y Celtas Es posible que este juego derive del Ludus Latrumculorum juego romano que deriva de un juego griego mucho más antiguo En el Latrumculi romano, dos reyes y sus soldados combaten quien logra deshacerse de todas las piezas del otro jugador es el ganador La versión vikinga difiere en que es un juego asimétrico donde un bando controla al rey y sus hombres tratando de escapar de un ejército mucho más grande El nombre de Tafel se hizo para nombrar una serie de juegos muy similares que se propagaron por todo el norte de Europa Las reglas son muy parecidas lo que difiere principalmente es el tamaño del tablero y el número de las piezas Por ejemplo, el Nefathafel tiene un tablero de 11x11 con 25 piezas El Brandub de Irlanda es el tablero más pequeño de 7x7 con 13 piezas y el Ali Evangelion glosajón es el más grande con un tablero de 19x19 y 73 piezas Las reglas las conocemos gracias a Carl Linneus quien descubrió la versión del juego que se jugaba todavía hacia 1700 en la región de Sam y que tradujo con el nombre de Tablut El libro de Linneus fue traducido al inglés en el siglo XIX y las inconsistencias y errores en las reglas devienen de esta versión pero con el tiempo se ha prohibido rescatar las reglas originales En los juegos de Tafel, el jugador con las piezas blancas tiene a su rey y su guardia personal y el jugador con las piezas negras siempre tiene un ejército con el doble de piezas para atacar al rey El rey comienza en el cuadro central, el castillo y su guardia personal se dispondrá alrededor de él Las piezas del adversario se colocarán en la orilla del tablero En el Nefathafel, las piezas se mueven tanto como quieran de manera horizontal y vertical como el torre del ajedrez El rey se mueve de manera igual salvo en algunas versiones en las que se puede mover solo una casilla No se pueden saltar piezas y las casillas oscuras, incluyendo el castillo, solo pueden ser ocupadas por el rey Para capturar una pieza y removerla del tablero esta debe ser rodeada por dos lados opuestos Las casillas oscuras pueden ser utilizadas para capturar una pieza si se coloca otra del lado opuesto Cuando el castillo está ocupado por el rey solo puede ser usado por las blancas para capturar y si el rey mismo se encuentra en él para ser capturado necesita ser rodeado por los cuatro lados Si el rey se encuentra a un lado de una casilla oscura entonces se necesita ser rodeado por los lados restantes lo mismo cuando se encuentra en la orilla del tablero El objetivo del jugador blanco es hacer que el rey llegue a una de las casillas oscuras de la esquina mientras que el objetivo del jugador negro es simplemente capturar al rey Decidí por supuesto hacer mi propio juego de Taffy Me centré en la versión irlandés, el Brandub, que es la más pequeña y sencilla además tiene el nombre más metalero de todos al significar Cuervo Negro Lo cierto es que el tablero que se ha encontrado en mejores condiciones pertenece a esta variante del juego Para hacer el tablero de Brandub utilicé una camisa de carnaza que pertenecía a mi abuelo algo me dice que él lo aprobaría Tracé un tablero de 24 centímetros y medio por cada lado cada casilla mide 3 y medio centímetros como no tengo pirógrafo para marcar las casillas utilicé una pequeña soldadora modifiqué la punta de la soldadora para poder hacer trazos delgados para las casillas negras dibujé un triskeling símbolo que utilizaban comúnmente los celtas para las piezas de los jugadores corté unos discos de madera también de 3.5 centímetros de diámetro a la pieza del rey le tallé un vikingo estilizado con un pequeño talado por último a las piezas les puse nitrocelulosa rebajada con tina para darles el acabado brillante y protegerlas del agua los juegos de taful se distinguen por ser asimétricos no es común ver esto en los juegos de la antigüedad ni siquiera en los juegos de mesa modernos el hecho de que sean juegos de información perfecta dejando de lado el azar hace que pasen la prueba del tiempo bastante bien al jugar taful puedes sentir como este juego deriva de la misma raíz que el ajedrez y las damas el pateya griego hay diferentes versiones de reglas que puedes encontrar en internet te sugiero que si lo vas a jugar pruebes con diferentes variables y ver cuál es la que más te gusta a ti para hacer el tablero puedes simplemente dibujar en una hoja de papel cualquiera y utilizar piezas de ajedrez muchas gracias por ver este vídeo te invitamos a suscribirte para que veas más sobre la historia de los juegos de mesa y otros juegos modernos tiene el nombre más metalero de todos al significar cuervo negro y ahí me voy a meter un riff de guitarra chau